tenéis clic izquierdo y tenéis clic derecho, clic izquierdo y clic derecho yo lo trabajo así, si ustedes ven la pantalla de la wacom ya bajé los driver, la otra vez tuve que dibujar con el mouse porque no tenía la wacom van a ajuste de lápiz yo lo configuro así, clic derecho la de arriba porque es como hacer clic derecho y ver las propiedades del photoshop y clic izquierdo para ver si quiero seleccionar y doble clic sería esto, yo lo pongo como clic pero si ustedes hacen dos veces presionan lo utilizo como doble clic, es lo que yo me manejo ¿no? cómo viene configurado, yo antes he utilizado la Genius y ahora comencé a utilizarla la wacom, esta wacom me la regalaron así que traté de aprovechar con esta en configurarlo como la Genio lo pueden repetir de vuelta Luis porque no lo vio, no lo vi ah bien está abriendo el programa ahí está clic derecho clic y clic clic derecho clic porque el mouse ustedes vean tienen clic derecho y tienen clic, el clic es clic izquierdo no lo van a poner izquierdo acá, acá lo que lo configuran ponen derecho central doble clic atrás adelante bloqueo de clic perfecto ¿Vos tenés una wacom? sí, me compré una esa, la Medium Pro o algo de ese paper ¿hace cuándo? nunca la usé en realidad ¿hace cuándo compraste? ¿cómo? ¿hace cuándo lo compraste? y mediados de 2018 ahí me echaron del laburo y me fui corriendo a comprarme una tablet ¿te echaron del laburo y te fuiste a comprar una? así es una tablet y una computadora, así que esa fue mi inversión todo para estudio qué bueno, ¿y vos qué estudiás? ¿qué trabajo? ¿o qué estudiás o qué trabajás? sí, diseño industrial ¿qué año estás? tercero vas cursando taller y visión acá en La Plata ah, vos estás en La Plata ya, este es el curso de los miedos Iván, ¿vos de dónde sos? Iván hola Luis sí ¿se me escucha? sí soy de Córdoba qué bueno aparte de de Fabio que es de Paraguay a otra gente de otro país yo soy de México ah, hola Angelina ¿cómo andás? hola, hola ¿y vos estudiás diseño industrial? sí igual diseño industrial ¿qué universidad está de México? de la UAMS, Chimeto genial yo les voy a dar unos tips y traten de dibujar los que tienen la Wacom metan mano y los que tienen el mouse les voy a explicar cómo hacer líneas rectas la Wacom Sketch yo trabajo acá con color RGB en 16 bits píxeles pulgadas 150 300 es lo que trabajan todas las gráficas anchura 1920 x 1080 medida papel internacional que está definido directamente por la hoja A4 yo lo puedo poner vertical y lo puedo cambiar a horizontal acá ¿se entiende? hola Pri hola ¿cómo andás? ¿vos estuviste en la reunión anterior? no, no, no la primera vez ¿de dónde sos? de Paraguay qué bueno limpio específicamente qué bueno trae dos personas de Paraguay estudia diseño industrial ay profe ¿es tu profesor? sí, sí, sí mi profesor es facultad profe ¿de qué sos Fabián? la carrera de diseño vos estabas haciendo el curso conmigo de SolidWork, ¿no? sí qué bueno qué bueno y qué materia estabas dando? justo voy a entrar en ese y por alguna razón no entré ¿en cuál? ¿en curso de SolidWork? sí sí empiezo el mar el mes de septiembre al final no no pude todo lo de los exámenes y demás empezamos un nuevo grupo en en principio de octubre los martes tenés turno mañana y tarde son los últimos dos grupos entiendo voy a comentar ahí qué bueno qué bueno Fabio ¿qué materia sos profe? estoy viendo que sería una materia taller aquí la carrera de semestral ¿talleres que ven ahí? ¿cómo? ¿qué materia ven ahí? ¿qué contenido? tenemos desde diseño de productos 1 hasta diseño de productos 8 que serían 4 años de carrera wow estoy en el quinto semestre donde bueno justamente Fisila fue mi alumna que bueno y lo que se hace es diseño de transporte ligero ¿por? por cierto diseño de transporte ligero bien ¿y qué herramientas están utilizando ahí en la facultad en todo el plan de estudio de software digital y modelado? y de lo que es software dentro de la malla curricular en segundo año más o menos se tiene Rhinoceros o sea tenés como materia Rhinoceros bien ¿no tiene Solidwork? no no los que manejan Solid son muy pocos bueno bienvenido Fabio ¿cómo? que es bienvenido a lo paramétrico directamente yo utilizo Rhinoceros pero utilizo Rhinoceros directamente para hacer joyería 3D o hacer calzado que rompe la forma de la superficie por ejemplo dentro del cruzamiento que no te genera errores en lo que sería superficie adyacente cuando conversé contigo la primera vez te he comentado que bueno siempre me defendí mejor con Rhinoceros porque cuando necesitaba hacer algo como que ya sabía cómo resolverlo ahí que bueno pero también suelo experimentar con Rhinoceros si, si, Rhinoceros ¿está utilizando Rhinoceros? si que bueno también experimentando con eso si, lo bueno que tiene muchos módulos Rhinoceros muchos módulos y es todo open source si que bueno si vi que Rhinoceros comenzaron a generar muchos plugins de lo que es caigo el elemento finito aparte mucho análisis estructural eso nosotros lo que hicimos instalar pero un problema el CATIA el CATIA B6 ¿lo viste? entendido como que que ese software está algo más destinado a lo que es ingeniería mecánica aeronáutica si, está determinado en una ingeniería lo bueno es que es muy puntual si te desfasa un punto por ejemplo Rhinoceros te deja generar tipologías orgánicas y fluidas SolidWorks te genera directamente con los parámetros y CATIA lo tenés que completamente definir todo, 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 todo es bastante interesante, se utiliza mucho para inyección de plástico si nosotros estamos en Latinoamérica se van a dar cuenta que CATIA para mí es en vano que lo sepan porque todas las empresas están utilizando SolidWorks y acá lo que se hace la tecnología o en un proceso de manufactura más complejo puede ser inyección de plástico con inyección que directamente con este programa ya lo definís pero en parte de ingeniería por ejemplo CATIA lo han utilizado para NASA y desde ahí comenzó a venir el desarrollo del programa si van a utilizar programas recomiendo SolidWorks Pro Engineer Inventor si saben Rhinoceros, Rhinoceros con Grasshopper después programas obsoletos por empezar AutoCAD, ya no existe programa también 3ds Max no es para diseño industrial ni para diseño de productos Blender es para animación Cinema 4D después todo lo demás pueden utilizar si quieren utilizar directamente para hacer formas personajes tienen un ZBrush que lo pueden modelar más en conceptual pero si quieren generar espesor continuo ángulo de molde, ángulo de salida, verificaciones SolidWorks o no Simón si bueno Simón es mi alumno de diseño industrial digital 3D que lo damos en el estudio y estamos haciendo matrices de inyección de plástico todo en desarrollo paramétrico definición para verificar piezas continuas y hoy estuvimos todo el día con todos esos problemas que que te determina el programa si no haces bien determinado hasta una tangencia de un punto no te genera las matrices justamente esa es la parte que me interesa por eso tienen que vos capaz de este cuenta Fabio que trabajamos siempre en plano medio, punto de origen, relación de posición entre planos, interceptantes, bien continuo, todo lo demás si no saben manejar eso no pueden generar piezas de matricería porque una pieza de matricería si generan una astilla sólida o una pieza que no es tangencial directamente te da error y nosotros con Simón hoy estuvimos viendo hace unos meses atrás me tocó hacer un trabajo para eran unos contenedores para unos dispositivos electrónicos y bueno yo trabajé en rinoceros pero el ingeniero que ya fabricar la matriz justamente eso usa Solid y no sabe todos los problemas que tuvimos por más que yo se lo exporte al formato que él me pedía igual le había un problema así que creo que va a ser mucho más dinámico así que directamente manejo el mismo lenguaje que ellos en el aspecto isométrica proyectada ahí tengo esto antes de comenzar a ver todo lo que es perspectiva o punto de fuga prefiero hacerlo recto prefiero hacerlo recto recto comenzar a trabajar con lo que sería la parte en las patas voy a poner control z para ir si queremos retroceder todo ponemos control shift ahí está trabajar esto y voy a trabajar esto voy a poner control z hacerlo ahí bueno voy a hacer clic acá vean esto si yo quiero que el respaldo esté para atrás como está acá yo primero prefiero dibujar lo que sería el cubo vamos a hacerlo ahí hacerlo ahí vamos a encuadrar todo absolutamente todo para qué? para que no tengamos ningún problema con ningún modelo siempre esta línea van a ser paralelos van a estar paralelos van a estar paralelos van a estar paralelos vamos a hacer clic ahí vamos a hacer clic acá vamos a hacer clic acá vamos a hacer clic ahí 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 shift ahí está shift con roseta shift, 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 shift shift pasa lo siguiente si nosotros queremos modificar o trasladarlo podemos modificar porque es un plano yo siempre voy a determinar selección automática y mostrar el control de transformación siempre lo tengo activo porque se me queda grande la hoja o quiero escalarlo directamente lo muevo lo voy a mover hacia el centro hacia el medio quiero moverlo rotarlo lo puedo mover o rotar pero como estoy trabajando de un punto medio a 90 grados y después una diagonal y todo esto son paralelos lo dejo ahí pongo aplicar si quiero modificar algo lo puedo modificar pero en transformación que lo vamos a ver más adelante primero ahora estamos generando un bosquejo rápido para que determine lo que sería un tipo de asiento esto lo voy a trabajar como trazo si ustedes quieren trabajarlo como trazo bueno pueden trabajar como trazo traten de ver todo esto que le quede como guía como guía y dirección bueno yo lo que quiero hacerlo es inclinado pero lo que voy a determinar es inclinado desde acá y que se haga chico como está la silla voy a trazar uno medio que este medio me permite generar lo que sería lo medio de toda la silla prefiero trazar todo lo medio todo lo medio vamos a poner control z para que me quede un poco más prolijo ahí y esto vamos ahí bueno desde acá yo puedo generar una nueva capa para que no me confunda tanto voy a poner capa nueva capa roja de silla voy a generar voy a hacer clic supongamos que la parte de arriba lo voy a hacer de color un color rojo vamos a poner rojo como ya sé que esto es el medio vamos a poner punto y medio desde acá voy a dibujar esto 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 y esto y acá voy a hacer lo mismo vean esto la disposición ya va a comenzar a hacer acá para que esté determinado lo que sería el punto medio ahí 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 y ahí esto tiene una relación para que sea un poco más perfecto lo que sería si lo hago trazo por trazo por trazo y trazo y no hago un cuadro se van a dar cuenta que no va a tener buenas proporciones después llego con la parte de la base lo haciendo hago lo mismo desde acá hasta acá puedo trazar acá una recta siempre va a ser recta vamos a trazarlo acá vamos a trazarlo acá vean que siempre es paralelo es por eso que es muy importante que tracen todas las líneas ahí ahí y ahí yo voy a ocultar esto y me queda ahí me queda perfecto yo voy a seleccionar este punto voy a poner shift y voy a hacer clic ahí si yo veo oculto está sobre ese cuadrado sobre esto me faltaría el punto siempre voy a tener relación entre líneas lo que voy dibujando quiero empezar a dibujar las patas pero las patas no lo voy a hacer recta lo voy a abrir lo voy a abrir en esta distancia qué quiere decir bueno qué voy a tener que comenzar a ampliar lo que es mi rango de cubo de dibujo voy a presionar shift y voy a chicar esto voy a chicar voy a chicar voy a tenerlo ahí voy a ampliar esto en mi cubo bueno si amplio mi cubo directamente voy a hacer con los trazos si este quiere tener mayor apertura apertura vean esto desde acá hasta acá llega ahí lo que se va a ver de frente directamente determinaría el frente este la base la base lo voy a hacer desde acá hasta acá con shift vamos a poner trazado vamos a poner trazado vamos a los shift shift trazado ahí shift trazado ahí vamos a ir acá ahí hasta acá va a llegar mi pata ahí si no le gusta a medio que va a quedar medio feo eh alguien me quiere proponer como lo puedo hacer la pata para que quede más lindo pero no que sea recta porque desde acá queda muy feo o puedo trabajar desde acá qué opinan ustedes chicos están todos calados yo lo haría y lo sé hacia atrás solo la de atrás no si puede ser no yo lo haría de adelante hacia atrás dos perfiles de hasta atrás o un perfil rectangular cerrado hasta atrás ¿se entiende? no creo que me mareaste vamos a aprovechar esto vamos a aprovechar esto y lo vamos a hacer así vamos a hacer clic acá ahí este va a ser tengan en cuenta que yo ahora si quiero generar mi pata va a ser otro material qué color vamos a trabajar hay un mosquito eh vamos a trabajar una capa nueva vamos a poner una nueva capa y vamos a poner marrón vamos a poner marrón vamos a romper con la forma y vamos a aprovechar esto porque todo lo que hacemos tenemos que aprovechar por ejemplo mi pata va a llegar hasta acá así vamos a hacerlo medio conceptual ya sé que un dibujo yo a veces a mis alumnos de de diseño industrial digital 3D no les dejo hacer nada conceptual pero acá como estamos dibujando vamos a hacer esto vamos a hacer una pata así que venga ahí y que esté ahí así y ahí o bueno hasta ahí qué opinan ustedes creo que me estoy complicando bastante bueno eso quería decir pero de adelante hacia atrás ah bien perfecto genial si ya entendí buenísimo bueno para hacer eso para ir para atrás pongan shift no perdón control alt y z control z ahí está bueno vamos a hacer lo que dijo su compañero para esto para hacer tenemos que hacer ahí pero antes de hacer eso vamos a tener que dibujar un rectángulo acá ahí ahí para que sigamos viendo todas las proporciones y dimensiones no vayamos a dibujar cosas que no existen en nuestro cubo primero encuadramos todo paralelos vean cómo se está definiendo todo y si esto va a determinar hasta acá bueno dijo hasta acá para allá yo voy a llegar hasta acá esto también lo voy a definir sé que un poco se van a perder pero la idea es esto y desde acá hasta acá lo vamos a hacer ahí desde acá hasta acá vean y tengan en cuenta cómo me voy ubicando en el espacio acá esto está mal ¿por qué? porque siempre tiene que ser paralelo paralelo ahí qué bueno queda ahí esto ya lo tengo esto lo puedo cerrar ahí siempre va a ser bien banal mucha gente se va a preguntar después cuando subo el vídeo de cómo hago las líneas rectas mucha gente me dijeron que tenía buen trazo y la verdad que le dije que es solo haciendo clic vamos a hacer esto era por ahí era ¿no? lo lanzamos del medio ¿les parece? vamos a lanzarlo del medio para que quede un poco más visible ahí también ¿por qué dibujo todo de vuelta? para que me ubique en el espacio porque si no me ubico en el espacio tengan en cuenta que esto esto también tiene que salir para allá y yo tengo que tener esto ¿por qué? porque va a venir de acá hasta acá vamos con marrón vamos a hacer clic si le molesta mucho lo que es el color y todo lo que es la parte negra pueden ir a trazo y pueden bajar la opacidad ahí está mucho mejor ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer clic vamos a empezar la madera la madera va a venir desde acá hasta acá perdón estoy utilizando mal la capa vamos a opacidad vamos a hacerlo desde acá hasta acá desde acá hasta acá hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí desde acá hasta ahí hasta ahí y acá volvemos a entrar en el mismo tema nos falta una línea nos falta la línea esta bueno podemos trabajar directamente ahora por ahora lo voy a dejar pasar pero podemos trabajar directamente hasta ahí que sea ¿ven? porque no tengo guía al no tener guía se me rompe todo vamos a dibujar una guía en el trazado lo que tenemos que hacer de vuelta vamos a dibujar una guía para que me quede perfecto por ejemplo desde acá hasta ahí ya me dice que sale desde acá y acá lo vamos a hacer desde acá hasta ahí hasta ahí esa es mi guía voy a la parte marrón vamos a la parte marrón y ahora esta es mi guía va a ser desde acá hasta ahí ahí está mucho mejor y acá tengo mi guía ahí va a ser esto y acá lo mismo tengo mi guía desde acá shift 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 vamos a poner bueno acá tengo mi guía que lo dibujen se ven está acá llega hasta acá ahí está mucho es más si no tuviera guía no me hubiese dado cuenta que acá tengo que generar esa línea que es bien definitiva para generar lo que sería la continuidad de él la patita bueno ahí está vamos a ver qué salió vamos ocultando vamos ocultando vamos ocultando lo que sería esto ahí queda que tengo que trabajar ahora tengo que trabajar con capas de dibujo a mí me gusta bastante cómo se se ve determinado este proceso porque porque está encuadrado bien y sobre todo está definido en proporciones más allá que no está no hemos trabajado con cuadrícula como la otra vez que pusimos cuadrícula y directamente era muy lineal muy recto y demás ahora para hacer un bosquejo rápido nosotros queremos hacer este bosquejo rápido bueno agarro el lápiz y ahora voy a ir a capa nueva capa nueva capa capa nueva capa entonces lo vamos a poner sketch sketch de color qué vamos a hacer vamos a empezar a dibujar hay tres métodos para dibujar en en photoshop va yo manejo tres métodos uno es generar olígonos y desarmarlo y comenzar a construir toda la pieza la pieza el dibujo y el otro método que utilizo es directamente hacer con bosquejo con el lápiz como venimos trabajando y el otro método es trabajar con plumas la idea es que ustedes traten de ver cuál van a utilizar el de pluma es medio complicado porque hay que saber manejar todo lo que son las líneas y entre capas y sobre todo determinar bien los trazos y cerrarlo eso eso después lo voy a voy a explicar pero el método este a mí me gusta varios métodos por ejemplo por ejemplo vamos a hacer esto vamos a dibujarlo directamente lo vamos a dibujar como venimos haciendo y después vamos a utilizar la herramienta que utilizó su compañero para empezar a cortar todo cómo van a dibujar para dibujar primero bueno vamos a redondear todo esto para darle un poco más de de bosquejo vamos a hacer clic vamos a poner y vamos a poner capa nueva sketch color trabajando con esto bueno esto lo voy a hacer ponen control z si quieren hacer zoom tengan en cuenta el shift lo tenemos ahí vamos a hacerlo zoom porque me genera ese trazo porque la opacidad está en 50 no no quiero en 50 y esto estoy trabajando en 6 lo bueno de esto es que pueden trabajar ahí ustedes vayan preparando los que tienen la la wacom de hacer estos trazos mientras van trabajando con esto se van dando cuenta cómo es el trazo y demás que la herramienta bueno ahora que no me sale nada por ese tiempo que que lo defino esto ahí está quiero ahí quiero ahí directamente lo voy a terminar ahí y esto lo voy a poner ahí y ahí y esto ahí ahí está suficiente vamos a lo que sería opacidad le vamos a bajar la opacidad esta para ponerlo ahí para que sea mi guía ahora voy a empezar a dibujar voy a empezar a dibujar voy a poner capa nueva capa capa nueva capa voy a poner ok voy a poner eh dibujo vamos a seleccionar vamos a clic derecho vamos a poner vamos a dibujar y vamos a comenzar yo cuando pinto pinto con dureza cero no? es por eso que le dije que van a ir probando dureza cero dureza cero aquí aquí termino de definir todo defino todo esto bueno supongamos que quedó ahí la la de abajo eso bien si y yo le o sea no le bajó la impresidad sino que le o sea bajé la capa de color genial cosa que quede las líneas arriba perfecto vamos a ver vos sabes que nunca trabajé con esto vamos a hacer selección inversa selección inversa y vamos a poner suprimer ahí está gracias bueno control y tengo que volver que paso que edición paso adelante ahí está ahí está ahí está bueno mucho más limpio perfecto ahí está ahí vamos teniendo vamos a recortar esto yo lo hago con pluma esto que es mucho más orgánico bueno la idea es que quede medio abstracto esto pero está quedando bastante lindo sabía que iba a quedar así pero bueno vamos a hacer esto voy a hacer acá varita vamos a poner acá un clic vamos a hacer selección inversa bueno vamos a poner varita y vamos a poner capa nueva capa ¿cómo funciona la varita? la varita es lo que te determina por el color por ejemplo acá está el color color naranja casi rojo ahí está ahí está ahora voy a empezar a pintar mmm 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 voy a empezar a pintar no me deja no se puede tampoco clonar pero yo no se puede definir pero bueno no se puede definir nueva capa ok pulse alt y haga clic ¿qué pasó con esto? creo que está seleccionada la capa 1 y esta seleccionada el dibujo ¿no? no no eh está bien porque yo cuando selecciono varita ya queda con el parámetro ese ¿entiendes? lo que pasa ahí está estaba seleccionando mal estaba seleccionando ahí pongo shift bajo esto y empiezo a dibujar y a hacer boceto como si fuera sketch apacidad vamos a aumentar la apacidad ahí ahí voy a poner y vamos a dibujar acá voy a hacer bien pone shift pone ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? ahí está ahí está vamos a trabajar con ficción con la gota no no me gusta vamos a poner capa nueva capa alta gota apacidad 20 20A, 30 40Z, no me gusta ahí está ahí, vamos a la parte de detalles 40Z, no me gusta, no me gusta ¿lo oís? sí el contorno ese que hiciste en selección puede ser también que se puede guardar como capa para después, por ejemplo si yo lo quiero retocar en una sombra sí, se puede me parece, ¿no? pero nunca supo hacerlo bueno, sí voy a abrir un un youtuber que hace todo en render y hace mucho, utiliza mucho eso hace todo render vehicular utiliza mucho eso fue muy bueno porque yo siempre lo hacía hacía la selección después hacía a otra capa y después se me borraba la selección y nada, no podía volver a retocar ese contorno sí, se puede se puede se puede perdón, no siempre porque se se ve acá con todo el laburo lo que pasa es que siempre las empresas cuando crecen establecen relación de mercado quieren utilizar NVIDIA utiliza NVIDIA bueno, acá yo voy a seguir dentro de este método después tengo otro método que es más complejo pero facilita mucho más bueno, acá voy a hacer lo mismo con la herramienta eso sí es pulso si, algo así algo, algo lo voy a dejar así como pulso directamente lo voy a dejar como pulso para que quede así bueno esto va abajo ahí está cubierto ahí vean, ahí me están apareciendo las guías es muy importante que trabajen con las guías voy a poner DUPIDEM directamente vamos a hacer esto voy a poner CTRL Z eso lo vamos a dar de tal vamos a poner esta poca sección de plaza mmm capa, nueva capa pone OK vamos a dibujar color negro vamos a ver vamos a ver opacidad que rara selección inversa ahí está tiene que estar más justo esto bien vean vean que toda la parte la parte esta de gris eso lo único que voy a trabajar es con sombra y brillo como venía trabajando todo el otro con opacidad ahí lo más importante que la dureza que es cero 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 ahora si lo estoy trabajando un poco de pulso ahí esto era ahí esto era ahí esto era ahí después venía casi parte negra después si quieren dibujar el trazo que le va a determinar esto que es la continuidad de esto creo que maría ahí no sé que estoy haciendo para ver como era esto ah bien hay que hacer dos selecciones acá tendría que haber trabajado con lo que me decís directamente con una y después otra con la sombra separado y esto que viene con otra ¿se entiende? pero bueno ahora estamos probando los trazos como haciendo bosquejo estamos tirando líneas estamos haciendo recto voy a poner el 32 y lo voy a hacer solo con el lápiz ahí 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 y y y y que bueno que bueno pone blanco pone ok pone ahí ahora lo duplicamos si si para no estar haciendo todo de vuelta si porque esta si esta misma ponemos ok esométrica estaría bueno que existe isométrica acá en realidad se puede trabajar con isométrica para disimular eso ahí está la Waco no la utilizo hace años es más la la primera vez que nos juntamos la otra vez eh no lo tenía instalado en los drivers pero debe ser que esta compu es muy vital si yo toda la que me compre tiene un montón de atajos con un montón de botones que seguramente son útiles o bueno tengo que encargar un poco más pero igual atajos como cuáles no sé no sé supongo por ejemplo para borrar o para seleccionar un montón acá igual para mi tiene en exceso pero vale sí sí veí la cinta y cuba ahora que tiene muchos atajos bueno suficiente esto vamos a vamos a hacer lo siguiente como como es simetría tengan en cuenta que acá tiene muchas variaciones de lo que sería la pieza esta con toda la pata si nosotros ocultamos esto se nos oculta esto y se nos oculta esto tenemos que seleccionar estos tres poner control 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 y poner control G ahí está grupo pata vamos a poner pata vamos a hacer click vamos a poner duplicar capa duplicar capa para no estar dibujando todo de bote se sabe muy bien no? ahí te vas casi la pegamos casi pone esto te vas abajo de la pieza esa ahí está bueno tenemos esto vamos a ocultarlo vamos a ocultar dónde está para ocultar pero ese lo podrías haber arreglado como aquí o no? sí directamente acá con esto claro ahí 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 y shift 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 ahí está ya está suficiente bueno tenemos esto lo vamos a ocultar los trazos trazos que es muy feo vamos a poner todos los trazos arriba así lo ocultamos después para ver cómo van quedando el trazo este lo ocultamos el bien esto lo vamos a guardar que opinan de su compañero que estuvo mientras miraba iba dibujando todo ya está